Yo podría usar muset de colores, pantallas gigantes y humitos volando Yo podría usar muchas explosiones y salir desde el techo con cables cortando Inclusiva metimenta de un diseñador, aparece por el sol en un elevador Llegar con una guarda espalda que el gobernador y montar un escenario de mucho valor Con un corillo de bailarines para la coreografía La mejor banda que me acompaña, tremenda simbordia Un sonido que retume pa' sonar mejor, con tatana Michael Buffer de presentador Con visuales que emocionen al espectador Y después que paso, nada, nada de eso funciona Solo eso te impresiona, solo eso te emociona No hay cambio en tu persona, nada de eso funciona Solo eso te impresiona, si mi voz no menciona Algo tienes que saber, yo no estoy aquí para entretener Y mi piloteca es la que causa su poder También traje fuego con un par de efectos Que son especiales del varón perfecto Que se diferencian de lo tradicional Esto es espiritual, es sobrenatural Como la luz que me persigue siempre a diario Mejor que las que alumbran en los escenarios Fiesta, no se acaba después del evento Fiesta, me dirige en todo momento La mejor proyección en mi presentación Es la que va acompañada con poder y con unción No me confundan, no quiero causar cabrillo Tampoco ofender a nadie con todo lo que yo he dicho Por eso aclaro y no dejo el entredicho Que este tema no ha creado como manera de juicio Sino para que sepan que no será absurdo Cuando vean y te animan al fin y probar exurdo Porque queriendo que estoy es un desafío Me voy a correr las calzas de tirar algo vacío Lo que proyecto es vida, lo que te inyecto es fe Con esto el sordo es mucha y el ciego ve Seguro todo será diferente cuando use la palabra Que es la que cambia la gente Yo podría usar luces de colores Pantallas gigantes y humitos volando Yo podría usar muchas explosiones Y salir desde el techo con cables colgando Inclusiva vestimenta de un diseñador Aparece por el suelo en un elevador Llegar con más guardes palas que el gobernador Y montar un escenario de mucho valor Con un corillo de bailarines para la coreografía La mejor banda que me acompaña de venta sinfonía Un sonido que retumbe pa' sonar mejor Contratar a Michael Buffer de presentador Con visuales que emocionen al espectador ¿Y después qué pasó? Nada, nada de eso funciona Solo eso te impresiona Solo eso te emociona No hay cambio en tu persona Nada de eso funciona Solo eso te impresiona Si mi voz no menciona Quien salva, quien perdona Y aclaro Que no critico el que estos artefactos se utilicen Sino que si se utilizan La esencia de lo que es un ministerio No se pierda Por la impresión Que podamos causar en las personas Que la palabra y el contenido Sea lo primero Antes de todo Porque de la abundancia del corazón Habla la voz De la A a la Z Venga Venga